...método del alunizaje y otros asaltaban directamente a sus víctimas. La operación Grafito se salda con 12 hombres detenidos y una mujer, todos de nacionalidad española, con edades entre 18 y 41 años. Se les acusa de 28 delitos cometidos en localidades de Toledo y de Madrid. Cuatro de ellos han ingresado en prisión y el resto está a disposición del juzgado de instrucción de guardia número 3 de Ilescas. El nexo está en uno de los coches usados para delinquir, implicado en los robos de ambas bandas. Por eso se logró desarticular los dos grupos. Los primeros delitos se dieron en localidades como Yuncos e Ilescas, donde el objetivo eran los dueños de supermercados. Una vez que la víctima subía al vehículo y se ponía en circulación para llevar la recaudación, como habitualmente hacía la entidad bancaria, los delincuentes, con los vehículos robados, le bloqueaban el paso y una vez parados se bajaban varios miembros, todos embozados y también portando objetos contundentes de manera intimidatoria para que la víctima les entregase el dinero. La segunda banda, que robaba con fuerza en las cosas con el método del alunizaje, tampoco tenía límites. Una anécdota es que uno de sus objetivos fue la tienda del Atlético de Madrid, por ejemplo. Se han intervenido cinco coches de alta gama, otros cuatro usados para cometer delitos, un dispositivo especial para robos de coches de gama alta, inhibidores de frecuencia y otros efectos para el robo.